¿Qué tal amigos de GLOOP? Bienvenidos al resumen semanal de Survivor México. Antes de comenzar este video, dale click al botón de suscribirse y a la campanita para que cada que subamos un nuevo video, YouTube te notifique y no te pierdas absolutamente de nada. Un nuevo accidente en las tierras y playas de Survivor México ha llevado a uno de los más fuertes contendientes al hospital. Las cosas para los jaguares van mal y de malas, pues luego de tres semanas de competencia y a pesar de que han ganado competencias importantes, el duelo de extinción ya les ha quitado a tres de sus compañeros de aventura, Gabo Cuevas, Daniela Torres y más recientemente Bella de la Vega. El miércoles la competencia se tornó bastante ríspida entre varios supervivientes, en especial entre Cintia González de Jaguares y Tania Niebla de Alcones. Sin embargo, lo que preocupó a los fans fue lo que pasó con Daniel Cortés y el excapitán de los amarillos, pues tuvo un choque accidental con el capitán de Alcones, Pablo Marí. Cortés terminó malherido y nos informan que tuvo que abandonar la playa para dirigirse al hospital donde fue atendido. Además, hubo un cambio de capitanes. A Dianés Hernández es la nueva líder de la tribu de Alcones, tras las fricciones que tuvieron Bárbara y Pablo, por lo que este último dejará de estar a cargo. ¿Tú qué piensas al respecto? Natalia ha sido considerada por los fans de Survivor como una problemática. Los fans externaron su molestia contra Natalia en Twitter por incongruente. El capítulo del miércoles, Natalia habló sobre la violencia contra las mujeres y esto molestó a los fans, pues ella ha contribuido en esta y en otras acciones. Durante la competencia por los recursos, Cintia de Jaguares y Niebla de Alcones se pelearon. Ante esto, Natalia defendió a su compañera. Qué oso y qué pena que las mujeres se pongan así por un juego. ¿Crees que los fans exageraron? Cuéntame tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios. Cintia González nos ha dejado con la boca abierta tras su reciente participación en Survivor. La en las pruebas físicas. Todo comenzó con el primer duelo que era en parejas. Paco Pizaña y Denisha intentaron derribar a Sargento Rapp y a Cintia. Pero el duelo se puso tenso, hubo golpes y ofensas. Cintia aseguró que las agresiones comenzaron desde que Paco la empujó. Cintia se sintió ignorada y sentenció a las chicas verdes, que si eso volvió a pasar, es decir, si un hombre la agredía, ella respondería también y se iría contra las mujeres, quienes sufrirían las consecuencias en la competencia. ¿Consideras que Cintia está ejerciendo violencia de género? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Y finalmente, recordemos que los eliminados hasta el día de hoy han sido Gabo Cuevas, Daniela Torres y Bella de la Vega. Y como cada domingo de eliminación, alguien tuvo que decir adiós y en esta ocasión el equipo de halcones, por primera vez, perdió a uno de sus integrantes, dejando un vacío importante en el reality show. De acuerdo con la transmisión de esta noche, el eliminado fue Carlos Chiquen Muñoz. Y bueno amigos de Gluck, esto ha sido todo por esta semana. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con toda la comunidad de Survivors. También, si quieres seguir toda la cobertura que tenemos acerca de este reality show, no olvides visitar el sitio www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima.